Porque la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, EP, convoca a que todos los organismos de control se unan para evitar el robo de cables, que en lo que va del año ha dejado una pérdida de 200 mil dólares. Veamos. Acudieron hasta el cantón Turán, en la provincia del Guayas. Allí fueron testigos de un nuevo robo. Se trata del cajetín central. El cual alimenta todo el sistema eléctrico en los puentes de la Unidad Nacional. Ya no sabemos qué hacer porque esta es la cuarta ocasión en lo que va del año. Anteriormente ya se llevaron la puerta de metal, la repararon, pero ahora optaron por abrir un hueco en la pared para ingresar. Se reparó el día, terminó de repararse hasta el día miércoles. Habilitamos 90 y 95% de los puentes. Sin embargo, el miércoles se arregló y el sábado se robaron nuevamente los elementos. El robo de cables se ha incrementado desde que se procedió con el soterramiento de los sistemas de cableado energético. Hay mayor accesibilidad para tomar el cobre y venderlo. La Corporación Nacional de Electricidad asegura que esto ha dejado miles de dólares en pérdidas. Este año ya podremos estar cerca de los 50 mil dólares en reposición. En daño superan los 200 mil dólares. Por ello, analizan posibles soluciones. Una de estas es volver al sistema de cableado aéreo. Es la cuarta vez. Entonces estamos pensando en que la solución que simplemente considera elementos que vayan en el aire. Tocará hacerlo, pero a nivel de alimentación eléctrica nada más. Otra alternativa es que todos los organismos intervengan de inmediato y por ello hacen el llamado urgente. De aquellos que nos puedan brindar seguridad, llámese gobernación, policía, militares, el M-TOP que se haga presente con el reconocimiento del recurso económico que le significa hacer en él atender a esta iluminación. Informó José Moral.